Buenas tardes, hoy en este momento nos hacemos presentes en el Centro Escolar Cacerillo El Tejara, donde por primera vez nosotros impulsamos lo que es una escuela de música, y donde gracias a Dios déjenme decirles que es todo un éxito lo que es la presencia de nuestros niños, tantos niños y tantos jóvenes. Así que en las respectivas tomas que vamos a hacer más adelante, ustedes van a ver que esto es una gran alegría, donde por primera vez llevamos a cabo lo que es un proyecto de una escuela de música, donde más adelante vamos a ir dándoles a conocer detalles a detalles. Bueno, en este momento vamos a presentar lo que son, ellos forman parte de lo que es la escuelita de música, a lo que llevamos a cabo el día de ahora. Ellos son parte de la directiva, de la fundadora de lo que es la escuelita de música. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo las respectivas tomas, donde los alumnos ya están en lo que son las respectivas clases, donde tenemos acá lo que son los maestros, ya impartiendo las respectivas clases a cada uno de ellos. Donde podemos ver tanto de pequeño a grande, en este momento ellos son los maestros, donde están impartiendo las clases respectivas. Bueno, ahí vemos la pequeña actitud que ellos tienen para poder llevar a cabo lo que es la escuela de música, donde todos están desde el más pequeño hasta más grande, está entusiasmado. Como les decía anteriormente, pues todo eso es un éxito. Ahí tenemos lo que es el maestro Adalí, donde comienza a impartir las clases de música hacia lo que es a nuestros jóvenes, a nuestros futuros. Si Dios lo permite, son futuros músicos más adelante. Ahí obtenemos lo que es el respectivo cuaderno, donde ellos así, haciendo presencia, están aprendiendo de poquito a poquito. Más adelante vamos a ir compartiendo lo que siempre hemos anhelado en cada uno de ellos. Más adelante vamos a ir compartiendo lo que siempre están dando. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.